entonces si no me las vas a recibir yo se las voy a dejar acá entonces porque todo mundo mire este es el error suyo yo quiero el dinero de esas bolsas si usted me las tiene que pagar no como yo voy a pagarle esto a usted usted me las pidió no me las saceran bolsas yo no sé porque usted me tiene que pagar yo no le voy a pagar todo no solo uno me las tiene que pagar eran 10 bolsas me pagó 3 ahorita me faltan 7 yo no me estoy llevando nada yo se lo di en su mano yo se lo di en su mano usted me lo tiene que pagar no yo pagar lo que no pedí usted lo tiene que pagar es que mire pues usted ahí la deja en la moto como si la moto se lo di en entregar la moto no la viene a entregar yo se lo di en su mano no le falté de respeto pero usted me las pidió si pero lo que pasa mire pues mire pues señor si usted de repente se confundió hombre porque mire pues si la está no porque ella lo pidió ella lo tiene que pagar yo no he pedido nada lo deja ahí en la moto como que la moto se lo viene a entregar yo se lo entregué usted me tiene que entregar el dinero hasta mire vienen brasieres que son pero como así esas cosas son grandes eso ni le queda a ella imagínese como nosotros o ella va a pedir eso además viene una calzoneta que es como no se que diablo que es como para hombre cuando me vas a pedir una calzoneta o cuando ella me va a pedir una calzoneta a mí en eso que ella sabe que a mí no me gusta eso yo no sé pero ella me tiene que pagar eso nosotros no podemos agarrar cosas yo no se lo puedo recibir también si pero como le digo nosotros tampoco podemos recibir cosas por error suyo nosotros pagarlo entonces digamos aquí si hay un error fue su error porque las tres que nosotros pedimos mi error fue el de ella ella lo pidió y ella lo tiene que pagar yo no pedí nada yo pedí de Daya yo mismo ese día ella lo tiene que pagar el culo para que se le quite la maña usted mire no agarre formalidad agárralo y agárralo y lo paga que eso nada les cuesta usted lo tiene que pagar solo porque usted así si no yo también no me dejo usted lo tiene que pagar mejor subase Gati yo no sé subite subite ahí esta vez me las tiene que pagar esta no vamos a pagar nada ahí deja eso me las tiene que pagar es que yo como le estoy diciendo nosotros no podemos hacer nada si usted se equivocó está bien pues yo le digo ya se le pagaron a tres yo creo que hasta por adelantado ella las tiene que pagar porque ella me las pidió y se las vino a entregar entonces si por qué decir no eran de ella por qué no me las entregó en el mismo instante vaya pero mire pues por qué solo tres le habían pagado por qué solo tres eran no eran diez bolsas si hubieran sido diez bolsas yo le digo que ahí sí en el mismo instante me las hubiera entregado si no eran de ella pero es que no usted le dijo pues aquí le traje otras otras siete más para que usted las vea de repente le gusta algo ahorita ya no quiere zampar eso ni la gampuche y la gampuche no puede no puede porque se esconde porque se esconde no 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 por qué� por qué lo que está bien mire pues no hagan no hagamos problema porque si sinceramente pues estamos aquí arreglando o algo yo por eso vine para qué no hubieran problemas va pero si ya usted lo quiere va y la hubiera dejado ahí ahí afuera pero porque es cosa de mujer y no es cosa de hombre no es cosa de hombre ay no la hubiera estado afuera vaya pero yo tampoco voy a ir voy a dejar que le pegue a mi mujer a mí no me está defendiendo usted es el que tiene que es que yo no puedo pagarles el resto que las piezas que se pagaron si son de nosotros esas también ella las pidió y si fue problema de ella ella tuvo el error no yo lo pido conforme me piden entonces ella tiene que pagar ya me pagó estas tres veces que me pague estas siete también es que estas no se pidieron estas ya fueron error de ella si ella no las quería me las hubiera devolvido mira pues con solo decirle de que esto no es de nosotros yo cuando le he pedido a usted una calzoneta si vamos a arreglar algo que se arregle bien porque tú en total cuántos pediste porque si no porque si no mejor mejor yo las pago pero eso sí yo de una vez le digo yo a ella por qué vas a pagar eso decime si era porque no sabe usted arreglar las cosas porque él no me queda eso no me queda a mí a mí eso no me queda pero el error es suyo no mío dígame por qué error mío porque usted lo pidió si la talla de su problema no me entalla pero mira porque sólo tres le habías pagado porque yo las pedida me talla y yo estaba consciente que es así yo las iba a pagar esa me la dijo si quería otra cosa más entonces ya todo te las dejo pasan partes a ti por eso yo le he dicho no andes pidiendo cosas que no 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 está bien porque mira aquí ahorita a nosotros no usan para esto yo no puedo pagar no me queda ese es su problema usted se confundió yo todavía se lo agarrara pero no me queda cuando sea cosas de mujeres enfrente sino que su marido mete cómo si mire sinceramente si yo pudiera yo ni siquiera estuviera yo aquí mire yo estuviera como decir así pleitista y todo pero yo no sé usted lo tiene que pagar yo no me lo estoy llevando usted me lo tiene que pagar y usted yo no te voy a pagar nada de eso porque eso no me queda a mí usted lo pidió usted lo tiene que pagar mire cómo le hace usted me lo paga yo no me lo estoy llevando 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 yo por querer apoyarla le recibí eso yo no sé ustedes lo tienen que pagar miren cómo le hace cabe entonces porque yo no pido para que usted lo pida después ya no lo quiera yo no lo voy a pagar yo no soy así pero así como es usted yo se las tiro yo no sé pero yo de aquí porque mire nosotros solo se las pusimos en el tanque y usted ya viene y a querer agarrarla hasta el pelo en la moto no se lo trajo se lo traje yo yo no se lo recibo porque usted me lo pidió porque usted me lo pidió porque usted me lo pidió entonces usted me tiene que cancelar yo ni le pedí nada yo solo por querer apoyarla pero por qué se agarraron esas siete más yo las agarré esa es su pregunta usted las agarró entonces por qué ella las tiene si no fueran de ella por qué ella la tiene me dijo por si quiere agarrarme esto también por apoyarme me dijo así va y yo está bien yo me los medito pero no me quedan pero usted las agarró usted las encargó Tati usted las encargó las que no traje yo lo encargé eso solamente usted se haya confundido traiga el cuento y vamos a ver si es verdad porque aquí si vamos a hablar las cosas que se hablen de una vez nada de que ah que eso y el otro no lo traje no va a venir y traiga pruebas si ella los pidió yo se las pago pero si no las pidió yo no puedo venir a la prueba yo creo que ya no tengo ni donde me lo pidió pero ella lo tiene que pagar entonces cómo va usted no dice pues qué lástima que no trajo el cuento que si no se hubiera dado cuenta entonces quién no tiene nada señora Tati empáyame porque se me lo pidió yo no voy a pagar eso yo no voy a pagar eso sinceramente yo no voy a pagar eso usted lo pidió usted lo tiene que pagar ese fue su error no fue mía ese no fue mi error fue suyo